Duele Duele mi amor Duele 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 pensar en todo lo que fuimos juntos Duele Y a veces pierdo una razón por segundos Duele Duele tanto que apenas consigo aguantarlo Y duele Como duele mi amor Entiéndelo Es como si un huracán se llevara todo lo que fuiste hasta hoy Es como si un meremoto inundara cuando haya a tu alrededor Es como el fuego que arrasa y destroza todo lo que hay en tu interior Entiéndelo 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 Es como si un meteorito impactara en el centro de tu corazón Es como si un volcán explotara con toda su rabia y dolor Es como si tu cuerpo se dara y se dara tu respiración Duele 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 ver que ya no eres la misma de siempre Duele Ver que lo que compartimos hoy ya no existe Duele Duele ver que entre los dos hay veinte mil kilómetros Duele Duele Oh, como duele mi amor Duele 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 ver que tus besos son ya para otro Duele Duele verte en sus brazos Si cierro los ojos Duele Duele Sentir que de tu amor Yo ya no soy nada Duele Duele mi amor Entiéndelo Es como si un volcán es como si un volcán se llevara todo Por tu vida hasta hoy Es como si un mar En el mundo inundará cuanto haya tu alrededor Es como el fiel que arrastra y destroza todo el mundo fallece en tu interior Es como si un mundo en el mundo en el mundo en el mundo Es como si un volcán explotara, no es un rayo de dolor Es como si tu cuerpo se da, se da con tu respiración Muchas gracias, ganas muy bonito Muchas gracias, ganas muy bonito Gracias, ganas muy bonito